¡Voy a volar en 3, 2, 1! ¡A volar! ¡Idiota, me quebraste la cámara! Vaya, parece que este tipo solamente se interesa en volar con los pedos. Bueno, no importa. En fin, volvamos a la Tierra. ¡Lecota! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Parecerizo! Bueno, ahora vamos a comenzar con la extracción de espinas. Utilizaré estas pinzas. ¡Pero tranquilo! ¡No te va a doler! ¡Au! 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 Estas espinas no sirven de nada. Las tiraré por la ventana. Se acabó la vida difícil. La rueda de mi auto se pinchó. Así que voy a cambiarla. ¡No! 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 ¡Ahí va Alexis Sánchez! ¡Tiene la pelota! ¡Miren! ¡Va ganando! ¡Chile va ganando! ¡Sí! ¿Y esa espina que está ahí? ¡Desinfla el balón! ¡Las acciones están suspendidas! ¡Lo siento! ¡Hasta la próxima! ¡No! Fin 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 Gracias.